En economías inflacionarias como la nuestra, el ahorro aún posee vigencia. Solo debes hacer algunos cambios en tu ecuación de finanzas personales para alcanzar tus metas. La regla sugiere que de tus ingresos mensuales debes destinar 20% al ahorro, 20% al pago de créditos y 60% al pago de gastos y seguros. Sin embargo, debido al complicado entorno actual, sugerimos hacer un cambio en esta distribución. Fortalece tus ingresos, elimina los gastos innecesarios y asegúrate de contar con capacidad de ahorro. Cambia tu estrategia de ahorro. En entornos con elevada inflación, debes establecer metas de corto plazo para no perder tu capacidad de compra. Apaláncate en el crédito. Adquiere hoy los bienes e inversiones que necesitas y convierte parte de tu porción de ahorro en la cuota de pago de tu crédito. Haz de este importante hábito tu mejor aliado para alcanzar las metas que te plantees a futuro. En Bancaribe, junto al IFE, te brindamos las herramientas para poner en orden tus finanzas y alcanzar tus metas. Síguenos en Twitter, en Facebook y en bancaribe.wordpress.com.